Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en Cuba y pese a los retos que ha impuesto para el Sistema Nacional de Salud, sumado al recrudecimiento del injusto bloqueo económico y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, en el país no se registran muertes de embarazadas, niños o personal sanitario gracias a las medidas aplicadas. El protocolo empleado contempla dos escenarios, uno preventivo y otro de atención a pacientes contagiados en sus diferentes estadios. Las primeras acciones inician en la comunidad desde la atención primaria de salud con sus más de 11.000 consultorios del médico y la enfermera de la familia y se continúa en aquellos centros destinados al aislamiento de contactos o personas provenientes de zonas de riesgo. También se incluyen en los protocolos las acciones sobre el personal de salud y auxiliar que necesariamente tiene que elaborar frente a casos de contactos sospechosos y confirmados, incluyendo el asintomático, en el que se prevén todas las medidas de protección y el seguimiento al personal de la salud una vez que termina el periodo de atención a los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2. En estos nueve meses y medio se acumulan 1.394.347 PCR en tiempo real gracias a los 17 laboratorios de biología molecular con que cuenta Cuba, los cuales ampliaron las capacidades diagnósticas en el país, que dio un salto de 100 a más de 15.000 exámenes de PCR diarios. En el territorio cubano se ensayan cuatro candidatos vacunales anti-COVID-19, Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Manvisa, siendo Soberana 02 la más avanzada, encontrándose en la etapa de vacunación de la fase 2. Resulta prioritaria la atención brindada a pacientes pediátricos y embarazadas COVID positivos, política que rige la atención de salud en todos los escenarios y más aún en la actual pandemia. Pautas incluidas en el Protocolo Nacional para la Prevención, Atención y Seguimiento de los Pacientes con esa enfermedad. Precisamente la aplicación de un protocolo que ha contribuido a la prevención, control y mejor manejo de casos positivos a la COVID-19 ha sido esencial en el fortalecimiento del sistema de salud en Cuba en tiempos de pandemia. Evidencias de que la gestión del gobierno en el país tiene como prioridad al ser humano. ¡Suscríbete al canal!